A FANION conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con diferentes mesas informativas. La vicepresidenta de la Asociación en Ciudad Real, Isabel Sánchez, reclama que los niños que padecen esta enfermedad sean tratados en salas específicas. Los últimos datos con respecto a esta enfermedad muestran que cada vez hay más supervivencia infantil, pero menos en adolescentes. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a los servicios informativos de IMAX Televisión titulares y comenzamos. A FANION conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con mesas informativas. Julián Camacho entrevista en exclusiva a otro concejal del Partido Popular, Javier Morales, que abandona al partido por no sentirse representado en el rumbo tomado. Y el Gobierno regional reta al PP a solicitar un debate general a las Cortes Regionales para explicar que no hubo recortes durante el mandato de cospedaño. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y AFANION en Ciudad Real ha organizado diferentes actividades. AFANION conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con diferentes mesas informativas. La vicepresidenta de la Asociación en Ciudad Real, Isabel Sánchez, reclama que los niños que padecen esta enfermedad sean tratados en salas específicas, ya que en las salas pediátricas existe un mayor cuidado, además de que hay acompañamiento y actividades lúdicas. La Federación Española de Niños con Cáncer, de la que formamos parte, y todas las demás asociaciones a nivel internacional, reivindican la necesidad de que los adolescentes que padecen cáncer sean tratados en unidades de oncología especializada o pediatría en vez de la de adultos. Según la SEOT, que es la Sociedad Española de Dematología y Oncología Pediátrica, se estima que cada año se pueden diagnosticar entre 1.500 y 2.000 nuevos pacientes entre 15 y 18 años, pero en el Registro Español de Tumores Infantiles solo se recogen alrededor de 400 casos, apenas el 20%. La doctora en pediatría, Julia Pareja, informa de que la supervivencia del cáncer aumenta en los últimos años, pero no sucede así con adolescentes, y esto es por varios motivos, entre los que se encuentran que los propios médicos reconocen no estar acostumbrados a tratar con pacientes de esta edad. Por ejemplo, la supervivencia del cáncer, en general, en los últimos años, sobre todo en los últimos 10-20 años, ha aumentado considerablemente. En el grupo infantil, sobre todo, ha sido muy relevante el aumento de la supervivencia, pero, sin embargo, en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, esta supervivencia no ha mostrado este aumento. Y eso parece que se debe a algunos factores. Bueno, la biología de los tumores, que son tumores específicos de este grupo de edad, el retraso en el diagnóstico, los adolescentes son una población con una peculiaridad psicosocial especial y muchas veces retrasan la consulta y hacen que el diagnóstico se retrase. Afanion atendió 45 diagnósticos el pasado año, con 13 casos nuevos en Ciudad Real y la atención a 85 familias. Con motivo a este día, ya se lo hemos contado, el Día Internacional del Cáncer Infantil, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha querido lanzar este mensaje. En un día como hoy, recuerdo perfectamente aquel primer día en el que me reuní hace ya muchos años, con padres y madres de niños que tenían cáncer. Y recuerdo la sensación que albergué como político, como padre, si quieren ustedes, como ciudadano, en aquella reunión primera. Tuve esa sensación de que este propósito, este objetivo, el objetivo de luchar por esta enfermedad y sobre todo por la sensibilidad con que afecta a toda una sociedad y en particular al sentimiento de padres y de madres que todos albergamos. Recuerdo perfectamente que esa sensación me llevó a pensar que solo este objetivo merecía por sí mismo la pena en la vida pública. Que si hoy yo tuviera que estar pensando un motivo por el cual militar en el servicio público, por estar comprometido con la sociedad, solo con este objetivo, y hay tantos en la sociedad de hoy, merecía ya la pena. Por eso quiero renovar hoy, precisamente, mi compromiso como presidente, como ciudadano, desde luego como persona y también como padre, con la lucha por la mejor curación del cáncer para los niños. Los de hoy y los que tengan que venir. Y también celebrar en el día de hoy que Castilla-La Mancha no solo habla o no solo emite mensajes. En realidad esta tierra está peleando de la mejor manera que puede, con recursos, con medios económicos, con presupuesto, y además ahora, de una manera importante en España, con la creación de una red de expertos que sin duda de ningún tipo nos va a colocar a la vanguardia en esta lucha de alma que tenemos para combatir el cáncer. El cáncer para toda la sociedad, pero particularmente para nuestros hijos. La portavoz del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real, Pilar Espadas, ha querido dejar claro que el presidente Emiliano García Page cumple con todas las deudas de los municipios. La portavoz del PSOE provincial, Pilar Espadas, ha querido denunciar hoy en rueda de prensa que el Partido Popular confunda a los ciudadanos diciendo que el gobierno regional no cumple con sus deudas. Afirmaciones, dice Espadas, son totalmente falsas, ya que en municipios como Membrilla, el Ejecutivo Regional ha cumplido con los fondos. El municipio de Membrilla, decíamos que en este municipio la Junta ha invertido 10.700.000 euros y que los pagos están al día. En cuanto a partidas sociales, el servicio de estancia diurna está pagado en su totalidad. Es cierto que hay pendiente el pago de la segunda y la tercera fase de la vivienda de mayores, pero es porque el Ayuntamiento de Membrilla no ha justificado la segunda fase del proyecto. Por supuesto, cuando el Ayuntamiento justifique esta fase, pues se hará efectivo el pago. La portavoz añade que en otros municipios, como es el caso de Daimiel, la Junta ha hecho una inversión de aproximadamente 13 millones de euros ejercitándose todos los pagos. Campo de Calatrava y Pozuelo de Calatrava son también otros de los ejemplos en los que la Junta ha hecho sus deberes. Si nos vamos a Daimiel, en este municipio, durante esta legislatura, se ha invertido casi 13 millones de euros en lo referido a partidas sociales, tanto el servicio de estancia diurna, la ayuda por centro de mayores, centro de día, los programas de mayores, las ayudas por discapacidad. La Junta ha pagado todas las partidas que se refiere al ejercicio de 2017. Pilar Espadar reafirma que el equipo autonómico está realizando esfuerzos y fuertes inversiones para recuperar la sanidad y la educación, que quedaron escuetas con los recortes de Cospedal. Miriam Pareja lamenta que el Partido Popular mermara el futuro de Ciudad Real invirtiendo en pufos. La secretaria de Organización y portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE en Ciudad Real, Miriam Pareja, lamenta que el Partido Popular lastró gran parte del futuro de Ciudad Real con inversiones de 23 millones de euros en pufos. Esto supone un 33% del total del presupuesto que, según Pareja, se han desplisferrado en proyectos como el teatro auditorio, con una inversión de 16 millones de euros. Que el PP lastró parte del futuro de Ciudad Real con el derroche de 23 millones de euros en pufos. Lastró y a día de hoy lo sigue lastrando. Y me explico. El montante de los pufos que ha ido dejando el Partido Popular en esta ciudad llegan a sumar con esos 23 millones de euros prácticamente el 33% de todo un presupuesto municipal. De este, de nuestro Ayuntamiento de Ciudad Real. Y vamos a recordar en clarísimos ejemplos de en qué se ha ido y qué se ha gastado y se ha derrochado de este dinero. Muy rápidamente y por recordar. Tuvimos una ampliación del cementerio con la compra de 20 hectáreas que sorprendentemente en menos de tres meses pasó a costar 3 millones de euros más. La portavoz ha resaltado las consecuencias que tiene esta mala gestión de los populares, entre las que resalta la sentencia del derribo del edificio de la plaza de Cervantes. Sentencia en la que Miriam Pareja dice estar llena de reproches y de la que sostiene el Partido Popular no ha hecho nada con una plaza que se estaba hundiendo. Las consecuencias es, además de ese lastre, es que seguimos padeciéndolas día a día. Y voy a la sentencia de la plaza Cervantes, del derribo de la plaza Cervantes. Sentencia, que yo no sé, los servicios jurídicos del Ayuntamiento contemplarán su posible recurso de casación. El recurso casacional es bastante complicado para interponerlo, pero que le supondrá un coste al Ayuntamiento. Miriam Pareja argumenta que las respuestas del Partido Popular ante la remodelación de esta plaza de Cervantes han sido que las necesidades de la ciudad eran otras en aquellos tiempos. Julián Camacho ha entrevistado en Puerto Llano en La Onda a Javier Morales, concejal del Partido Popular, durante la época en la que Rosa Romero era alcaldesa de la capital. En exclusiva, esto es lo que nos ha dicho el ya ex concejal del Partido Popular que dice haberse desconectado de este partido, de este grupo municipal, por no encontrarse del todo cómodo con el rumbo que había tomado el partido. ...ano en La Onda, con Julián Camacho. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Javier Morales. Para ponerles en antecedentes les voy a contar a todos ustedes que fue concejal en los gobiernos de Francisco Gil Ortega y Rosa Romero en Ciudad Real y también director general de Cultura con María Dolores de Cospedal. Actualmente secretario ejecutivo de comunicación de la actual dirección del Partido Popular Provincial. Para mí, un excelente político y una excelente persona. Don Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué placer escucharte después de tanto tiempo que no hemos hablado, ¿verdad? Pues un placer compartir unos minutos contigo. Javier, ¿qué está pasando en el Partido Popular? Que los buenos, los francamente buenos, aquí Juanquín García Cuevas, allí Javier Morales, ¿os vais? ¿Qué está pasando? Bueno, yo no creo que sea el más indicado para comentar si somos los buenos o no. Yo puedo hablar por mí. Las decisiones que hayan tomado otros compañeros, pues probablemente haya detrás de esa decisión otras cuestiones. Yo en mi caso, bueno, pues en los últimos tiempos no me he acabado de sentir plenamente identificado con el rumbo que estaba tomando nuestro partido, tanto a nivel nacional como a nivel regional y provincial, veo que no había una cercanía con nuestro potencial electorado y especialmente me preocupaba esa relación con la gente joven. Yo, pues por mi función como profesor, estoy constantemente hablando con jóvenes, con universitarios y veía que había cada vez un distanciamiento mayor y no se tomaban decisiones. Si a todo esto le unimos esa lacra de la corrupción y también a veces esos personalismos que en todos los partidos hay me hacían sentirme cada vez más incómodo y probablemente pues haber perdido esa ilusión que en su momento pues estuve. La verdad es que es cierto, tú lo dices, bueno, que parece ser que además, en fin, aquí por ejemplo en Puerto Llano, pues no hay todavía un cabeza representante del partido y en Ciudad Real tampoco están las cosas como muy claras. Eso es lo que tú calificas como sin rumbo, ¿verdad? Sí, a veces vamos un poco sin un perfil claro, sin un objetivo claro, sin una meta clara. Hombre, es complicado estar en la oposición y eso lo entiendo, lo reconozco, que en Ciudad Real Capital, en un sitio donde habitualmente se ha gobernado, pues el estar en la oposición es muy difícil y complicado. Pero eso no es óbice para que gente que quiere trabajar por el partido, y hablo por mí y por otros muchos, se cuente con ellos, se tenga en consideración su opinión. A mí lo que, de las cosas que más me dolía, es que me han llamado a lo largo de estos más de dos años, desde que dejé la política activa, digamos, de forma voluntaria, es decir, que a mí afortunadamente nadie me ha tenido que echar, sino que fue una decisión personal, me han llamado alcaldes y concejales de otros ayuntamientos, tanto de la provincia de Ciudad Real como de otras provincias, para solicitar mi opinión, para contar un poco mi reflexión, y en cambio los más cercanos, pues nunca han tenido a bien plantearme ese tipo de colaboraciones. Pues eso es lo que yo no acabo de entender, si es que yo resultaba molesto o no sé, si la gente desconfiaba de mí. Claro, esa sensación al final te hace plantearte muchas dudas y pensar si realmente merece la pena, pues seguir luchando por un grupo de personas que no acaban de confiar en ti. Javier, ¿ha pesado en ti en esta baja en el Partido Popular, quizá, digo yo, el desgaste que indican las encuestas y también esa presunta corrupción del Partido Popular? No, a mí lo de las encuestas nunca me ha preocupado, porque yo, que he estado en el partido durante más de 20 años, he asistido a momentos en que hemos estado en lo más alto y momentos en lo más bajo, que digamos que eso a mí no me afecta. Sí que me ha podido afectar más esa corrupción, esa sensación de decir, hemos estado luchando por un partido y que haya gente que se haya aprovechado de ello y que todos los días seamos noticia por ese tipo de cuestiones, es un elemento que evidentemente me ha afectado. No digo que sea el más concluyente, pero efectivamente esa mancha que han dejado mucha gente y que quizá no hayamos sido capaces en el Partido Popular de ser contundentes contra eso, porque nadie tiene culpa de tener un corrupto entre tus filas, pero hay que ser contundente una vez que lo encuentras. Quizá esa falta de contundencia, pues evidentemente no me ha gustado. Javier, desde Onda Cero, Puerto Llano y desde IMAX Televisión estamos emitiendo también en directo, te agradecemos mucho estas palabras. Yo sí creo que los partidos tienen que rodearse de gente competente y cualificada y don Javier Morales siempre lo fue. Pues un placer haber compartido con vosotros y ya sabéis que estoy a vuestra disposición porque aunque uno en un momento dado abandone unas siglas concretas, mi vocación política y sobre todo de trabajar por el bien de mis conciudadanos siempre estará ahí presente. Tenemos pendiente una entrevista en Cuéntame en próximos días, así que muchísimas gracias por tu tiempo y ánimo y al toro, Javier. Muchas gracias, Julián. Desde el Gobierno regional, su portavoz Nacho Hernando ha mandado un reto al Grupo Popular para que explique si hubo o no hubo recortes durante la era de María Dolores de Cospedal al mando del Gobierno de Castilla-La Mancha. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha retado hoy al Partido Popular a solicitar un debate general en las Cortes Regionales para intentar explicar que no hubo recortes durante el mandato de María Dolores de Cospedal tras las afirmaciones de esta en las que negaba que estos se hubieran producido en la etapa en la que estuvo al frente del Ejecutivo Autonómico. El Gobierno de Castilla-La Mancha le reta a la señora Cospedal, al Partido Popular de Castilla-La Mancha que solicite un debate general en las Cortes de Castilla-La Mancha para que intenten explicar aquello de que no hubo recortes. Créanme que no les subestimamos. Si algo siguen demostrando tanto como Cospedal como el Partido Popular de Castilla-La Mancha es que no hay límites a su prepotencia, a su soberbia, a su cinismo, a su frivolidad ni en el Gobierno de su día ni en la oposición de hoy. Dirán que no conocen a Bárcenas, dirán que los ordenadores se borran solos, dirán que no hubo recortes. La gente sabe que hubo recortes y quién los ordenó y ahora la gente empieza a darse cuenta de que muchos de aquellos recortes no fueron por necesidad sino que se hicieron por convicción, por falta de empatía, por falta de pertenencia a la región y porque haciendo gala de su nombre solo quería provocar dolores a su prallado. Precisamente por eso Cospedal ya no es presidente de Castilla-La Mancha. Precisamente por eso la gente sabe que hubo recortes. La gente sabe que fue Cospedal quien recortó. Y ahora la gente empieza a darse cuenta de que muchos de aquellos recortes no fueron por necesidad, porque a nadie le hemos subido los impuestos, sino que fueron por convicción, fueron por falta de empatía, fue por falta de cariño, por falta de pertenencia a la comunidad autónoma. Y por eso le exigimos, tanto a Cospedal como al Partido Popular, que no insulte a la inteligencia de la gente de Castilla-La Mancha, negando lo que tanto y tantos sufrimos. En el ámbito universitario la subvención nominativa de la universidad pasó de 165 millones de euros a 98 millones y la de Alcalá de Henares de 9,1 a 5,8 millones. De hecho, ha remarcado, Cospedal fue la campeona de los recortes en enseñanza universitaria a nivel nacional, tal y como reflejó el Observatorio del Sistema Universitario. En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, el tijeretazo supuso un plan de ajuste que implicó el despido de unos 300 profesores y la expulsión indirecta de casi 1.000 investigadores. Nos acordamos en el ámbito universitario de los recortes tanto de Cospedal como del Verdugo Velasco, que recortaron la subvención nominativa a la Universidad de Castilla-La Mancha de 165 millones a 98 millones de euros y la de Alcalá de Henares de 9,1 a 5,8. Según el Observatorio del Sistema Universitario, que sí que dice que hubo recortes, que Cospedal fue la campeona de los recortes en España en lo que se refiere a los recortes en universidad. Es más, el tijeretazo en la UCLM supuso el despido de 300 profesionales y la expulsión indirecta de casi 1.000 investigadores de Castilla-La Mancha. Pero Nacho Hernando no se ha quedado ahí. El portavoz regional ha recordado que la expresidenta regional también fue pionera en recortes sociales, sobre todo en dependencia. Ha denunciado el portavoz que ha puesto como ejemplo las más de 10.000 prestaciones económicas en el entorno familiar, cuya cuantía fue reducida, o la revisión de oficio de más de 5.000 expedientes para eliminarles las prestaciones. Cospedal fue pionera de los recortes en el ámbito social, siendo los más significativos, los más sangrantes, los más dolosos en el ámbito de la dependencia. Recortó 10.000 prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. Revisó de oficio 5.000 expedientes para quitarle las ayudas a los dependientes. Redujo a la mitad la ayuda a domicilio y despidió a decenas de profesionales de los servicios y de los equipos de dependencia de las direcciones provinciales para que no hubiera gente que pudiera atender a las personas con discapacidad o con dependencia. Recortó en casi un 40% el presupuesto de la dependencia al mismo tiempo que se quedaba de brazos cruzados y no le exigía al gobierno de Rajoy su parte obligatoria en el sistema de la dependencia. Fue cómplice también de los recortes de Rajoy en la dependencia. Así, tras indicar que se necesitaría toda una semana para desgranar el rosario de recortes que el Partido Popular llevó a cabo en su único mandato hasta la fecha al frente de la región, no se olvidó de repasar los sufridos en la sanidad. Según Hernando Cospedal, recortó en 3.000 el número de profesionales de la sanidad pública de Castilla-La Mancha y tenía prevista la reducción de otras 5.752 plazas, un 23% más, tal y como recogían las plantillas Horizonte. Además, no convocó ninguna oferta pública de empleo en sanidad en sus cuatro años de legislatura ni ningún concurso de traslados en atención primaria. Cospedal recortó en 3.000 el número de profesionales de la sanidad pública de Castilla-La Mancha, 1.500 de la plantilla orgánica y 1.500 de personal eventual. Pero es que además elaboraron las infames plantillas Horizonte, un instrumento que fijaba como objetivo el que el SESCAM tuviera que recortar un 23% más aún de personas en el SESCAM. 5.752 plazas más, además de las 3.000 que ya habían recortado. Que nos hubiera llevado a nuestro servicio de salud público de Castilla-La Mancha a los niveles del año 2005. Y ha habido un debate generado en torno a la UCLM, a la Universidad de Castilla-La Mancha, no solo por su financiación, sino también ahora por las titulaciones que se pretenden sacar hacia adelante. Votará en contra de la propuesta del rector Collado sobre el mapa de titulaciones en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y pedirá que se inicien conversaciones con el Gobierno de la región y con los sindicatos y empresarios sobre este asunto de forma previa a la adopción de cualquier decisión sobre el asunto. Así lo ha anunciado el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, que ha calificado esa falta de consulta previa de alarmante y permanente en el actual equipo de gobierno del rector Collado. Por su parte, desde Comisiones Obreras, el secretario general de Castilla-La Mancha, José Luis Arroyo, decía lo siguiente. Nosotros desde Toledo creemos que es un lugar idóneo para que turismo se imparta en Toledo y desde luego también demandamos la necesidad de impulsar la presencia de la Universidad de Castilla-La Mancha en Talavera. No obstante, creemos que la configuración del mapa debe salirse de la controversia política y responder a las necesidades que debe tener la Universidad de Castilla-La Mancha para cubrir las necesidades del modelo productivo presente y futuro que tenga la provincia de Toledo. El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, también se ha pronunciado al respecto. Vamos a ver, yo en estos últimos días, como ustedes saben, ha habido varios documentos que la Comisión de Estrategia de la Universidad de Castilla-La Mancha ha hecho públicos. Y ayer yo tuve conocimiento por los medios de comunicación porque el alcalde de Talavera hizo unas declaraciones diciendo que ahora sí era verdad lo del grado de informática que el rector se lo había comunicado. Si así fuera, me parece muy bien, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que ha dicho ya por activa y por pasiva es que avala el que las titulaciones previstas en 2010 sean las que figuren en ese plan estratégico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero hoy, a través de los medios de comunicación, pues me he enterado también que se habla de un máster. Yo creo que debemos poner orden en esta situación y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha debe presentar al Consejo Social un mapa de titulaciones, entre otras cosas, porque el contrato en programa son más cosas, y el plan estratégico son más cosas. Pero lo que le pedimos a la Universidad de Castilla-La Mancha es simple y llanamente que presente a su Consejo de Gobierno y posteriormente lleve al Consejo Social un mapa de titulaciones que recoja lo que la comunidad universitaria expresa y que tenga el mayor consenso social, es decir, también el apoyo de la sociedad castellano-manchega, pero preferentemente, lógicamente, que escuche a la comunidad universitaria. Y no digamos hoy grado y mañana digamos máster, que creo que esto es serio y debemos hacerlo bien. Ciudad Real celebra el entierro de la Sardina y la capital también acoge una cita importante que es para el baloncesto, la Copa RTM. Enseguida les contamos todos estos asuntos. Antes vamos a recordarles cuál es la pregunta que les lanzamos esta semana. ¿Le parece bien o mal que se supriman las azafatas en los actos deportivos públicos? Preguntas arrobaemastv.es Es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes. Ayer fue miércoles de ceniza y en Ciudad Real se celebró el entierro de la Sardina. Vamos a ver cómo fue. Ya estaba todo listo, todos los preparativos para decir el último adiós a Doña Sardina. Aunque piensen que fue un funeral, resultó de lo más atípico en estos casos. Hasta el hombre protegido con la máscara de la peste no quiso faltar a la cita mostrando su tristeza por decir adiós, pero no del todo, a los carnavales. Estamos muy tristes. Esta máscara es la que utilizaban en la peste para acercarse a los cadáveres y le echaban hierbas y así no olía tan mal. Digamos que en unas horas va a oler riquísimo a Sardina muerta, pero es una tristeza que ya se entierra el carnaval, pero todavía queda carnaval, pero se entierra el carnaval. Esto es un lío. Máxima expectación ayer por las calles de la capital, donde cada vez se reunía más gente para rendir tributo a Doña Sardina. Tanto es así que hasta la gente en los balcones no quería marchar sin despedirla. No faltaron elementos en una noche calurosa, como fue el fuego y también los fuegos. Anunciando la presencia de la Sardina. Aunque hubo algunos que, parece, se asustaron un poco. Tristeza compartida por caras muy conocidas que ayer sumaron sentimientos para velar en este entierro. Demasiado. Esto no se puede soportar. Tengo una pena muy grande, muy grande, muy grande. Yo también. Es una pena este entierro que llevamos. Mira qué pena con la dulcinea también. Así que muy triste. No le esperábamos que fuera así esto tan rápido. No le esperábamos y estamos todos muy tristes. Después llegaría el momento para la quema de la sardina ante la expectación de la gente. Pues ya lo ven, el entierro de la sardina llega a su fin, pero no se despidan porque ahora viene su degustación. Muchos kilos de sardinas eran las que se prepararon ayer en la Plaza Mayor. El proceso es siempre el mismo. Encender el fuego, preparar las parrillas, echar sal a las sardinas y a degustar. ¿Qué es la chiquitilla? Pues llevamos aquí desde las seis y media de la tarde. Pues sobre todo por lo primero que hay que encender el fuego para hacerlas y desde las seis y media. ¿Y cuál es la rutina que seguís? Pues lo primero es encender el fuego y cuando nos llega la sardina nos dicen ya que empecemos a meterlas en las parrillas y a hacerlas, se les echa sal, el pan que ya nos lo preparan cortado y a plato y a repartir. Yo he venido con el entierro de la sardina y después del entierro la hemos quemado y nos hemos puesto a guisar la sardina para la gente que hay por fuera. De nada, a ti, guapa. Finalmente la sardina se quemó y los cientos de congregados en la plaza de la capital pudieron disfrutar de su sabor esperando ya al domingo de piñata. Y el baloncesto tiene una cita importante en Ciudad Real. El club baloncesto lineal Ciudad Real disputará en casa la Copa RTM, evento que llega a la capital este fin de semana. Para el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Luis Rodrigo, se muestra muy orgulloso de poder estar en esta competición y considera que ha sido muy importante recuperar al club de baloncesto local ya que es uno de los favoritos en la competición. Para la Federación era muy importante recuperar al club baloncesto Ciudad Real, en este caso con baloncesto lineal Ciudad Real, tanto en masculino como en femenino, que también están haciendo un buen trabajo. Y para nosotros como Federación y para mí como presidente, eso es un orgullo estar este fin de semana en Ciudad Real. En palabras del presidente del club baloncesto lineal Ciudad Real, Santiago Amores, para el club esta competición supone toda una oportunidad para consolidarse como nuevo proyecto. Proyecto que está funcionando bien y que recibe feedback por parte de la ciudadanía. El club se plantea como objetivo ser vencedores en esta Copa. Yo creo que es un evento muy importante, es un evento para nosotros, sobre todo este año muy importante, va a ser el primer año. Yo como os dijimos, lo más importante no eran los resultados a nivel deportivo, queríamos sobre todo poner en marcha un proyecto de club a medio y largo plazo. El club baloncesto Ciudad Real cuenta actualmente con 200 socios. Seguimos con la información, pero como siempre les vamos a contar el resto de asuntos que han ocurrido tanto en la región como en la provincia, de una manera más resumida. Vamos a mostrarles los breves. La Guardia Civil detiene a dos personas por robo con violencia, detención ilegal y hurto de vehículo en Miguel Turra. Los detenidos aprovecharon el estado de embriaguez en el que se encontraba la víctima para consumar los hechos. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado un 14% la duración media de los nombramientos temporales de sustitución en el SESCAM. El director general de Recursos Humanos del SESCAM, Íñigo Cortázar, ha lamentado el proceso de depauperación del empleo en el sector sanitario público regional que se produjo en la anterior legislatura con la transformación de nombramientos interinos eventuales. Llantos, lágrimas y tristezas inundaron en la tarde de ayer las calles del centro de Manzanares teñidas de negro por la muerte de Doña Sardina. Afortunadamente, todo era fingido porque se trata de una de las fiestas más conocidas del carnaval en la que participaron decenas de manzanareños y manzanareñas que se metieron en el papel del cortejo fúnebre y desfilaron detrás de la taur. Y tenemos que cerrar los servicios informativos, como siempre, mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Julia Lamas nos envía esta imagen, precisamente, del entierro de la Sardina en Ciudad Real. Fotos, arroba y más tv punto es, es la dirección de correo a la que nos pueden enviar ustedes también sus imágenes. Hasta aquí los servicios informativos de IMAX Televisión. Mañana volvemos a las siete y media de la tarde y ahora llega Julia Navilero con IMAX Deportes. Por nuestra parte, nada más. Sean felices, disfrutan de lo que queda de tarde y adiós. Hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas, con pocos cambios y máximas en ascenso. Brumas y bancos de nieblas matinales. En Ciudad Real, poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros, con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos variables. En Tomilloso, cielos nubosos a primeras horas y despejados por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos. Nieblas matinales. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes bajas, con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos de dirección variable. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos, con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Posibilidad de brumas matinales. Finalmente, en Almaden, cielos poco cubiertos, con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos de dirección norte. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.